El Dios es muy lindo, el Dios es muy bello, el es amanecer El Dios es tan tierno, el Dios es muy bueno, el es tu despertar Yo me levanto temprano para estar con Él Y para darle las gracias a Jesús No hay diferencia en nosotros para Dios Somos sus hijos y Él es un Padre para mí El Dios es muy lindo, el Dios es muy bello, el es amanecer El Dios es tan tierno, el Dios es muy bueno, el es tu despertar Yo me levanto temprano para estar con Él Y para darle las gracias a Jesús No hay diferencia en nosotros para Dios Somos sus hijos y Él es un Padre para mí Él es un Padre para mí Gracias.